Buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en el tercer seminario web en español organizado por la sección para América Latina y el Caribe del capítulo internacional de la sociedad de científicos de humedales. El tema de hoy es Argentina el mayor calidoscopio de humedales de Sudamérica a cargo del profesor Juan José Neif. Yo soy Luisa Ricaurte, coordinadora de esta sección. Esta es una charla pregrabada de 45 minutos. Al final las preguntas las pueden enviar por correo electrónico a nuestro conferencista. Para volver a ver ese seminario web usted recibirá el link por correo electrónico. También puede verla en la página web de la SWS como se indica en la diapositiva. Para esto usted entra a la página de eventos y en el último botón inferior indicado con la flecha roja encontrará los archivos de las charlas anteriores en español. También le pedimos que al final de esta charla responda a la evaluación, la cual nos ayudará a planear futuros eventos. Los seminarios web de la SWS están aprobados por el programa de certificación profesional de la SWS, el cual es aplicable para adquirir créditos de educación continuada, los cuales usted puede usar para obtener o renovar la certificación como científico profesional de humedales. Los certificados de participación están disponibles desde ya en la aplicación de la SWS. Un día después de esta charla usted recibirá un correo electrónico de Michelle Chosek, la directora ejecutiva de la SWS. Por favor, revise la carpeta spam del correo electrónico en caso de no ver el email. Para acceder al certificado, los miembros de la SWS deben iniciar sesión en la tienda en donde los certificados se pueden comprar por un valor de cero dólares. Para los no miembros de nuestra sociedad, ese certificado tiene un costo de 20 dólares. Los certificados de participación también están disponibles para aquellos que ven las grabaciones de los seminarios anteriores. Una vez aclarado esto, demos lugar a nuestro seminario web en español. Hoy tengo el honor de presentar al profesor Juan José Neif. Él es doctor en biología egresado de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Fue profesor titular en la Universidad Nacional de Formosa en la Cátedra de Ecología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, dirigiendo el SECOAL, Centro de Ecología Aplicada del Litoral, durante 30 años. Es reconocido internacionalmente por sus valiosos aportes científicos al conocimiento de los humedales de Sudamérica y el funcionamiento de los grandes ríos. Actualmente trabaja en investigación y en consultoría ambiental. Muchas gracias profesor Neif por aceptar nuestra invitación para participar en los seminarios web de la ASWS. Bienvenido. Hola amigos, quiero invitarlos a viajar por los humedales de Argentina. He colocado la palabra calidoscopio, desafiando a la imaginación de ustedes, que se produce al mirar por el lente de ese tubo que produce múltiples imágenes según la posición en que esté colocado. De igual manera, una geografía tan diversa como la de la Argentina recibirá diferentes interpretaciones de acuerdo a quien la observe. El menú que tengo preparado presentará primeramente a los pioneros de los humedales hasta nuestros días. Luego presentaré algunos escenarios de las aguas continentales argentinas y finalmente voy a presentar algunos aspectos funcionales que definen a los humedales como tal en el territorio argentino. Bien, los hechos y la historia pueden ser muy diferentes según lo que uno entienda respecto de lo que son las aguas continentales o de lo que son los humedales. Porque si pienso que un estudioso de plantas o de animales que viven en el agua está haciendo ecología acuática, tendré que remontarme quizás a la época de Teofrasto o de Platón para valorar lo que se ha realizado. Tomando la definición de Tundisi para la limnología como ciencia joven, en Argentina la cuestión formalmente científica se manifiesta a mediados del siglo XX, si bien hubo valiosos aportes al conocimiento desde la época de la colonización española. Creo que es todavía vigente el análisis que hicimos en 1973 en una publicación conjunta con mi amigo ya fallecido, Danilo Di Persia. Allí destacábamos un primer periodo o periodo de los protolimnólogos que comprende desde el descubrimiento de América y el comienzo del siglo XX, cuando se realizaron importantes descripciones de viajes con diferente rigor científico por parte de naturalistas, cronistas y aficionados que impactados por lo novedoso o por su propio entusiasmo aportaron información cierta, a veces anecdótica, sobre plantas y animales que viven en el agua y señalan su influencia en la vida y en las actividades del hombre. El segundo periodo que nosotros distinguimos es el de los pioneros de la limnología en la Argentina o de la ecología acuática continental en la Argentina, que comprende la primera mitad del siglo XX con caracterizaciones limnológicas como las de Rafael Cordini y sus estudios sobre el nago Nahuel Huapi, publicado en 1939, sobre la laguna de Chascomús en Buenos Aires y el histórico estudio de Cordini sobre el río Pico Mayo en el año 1947, publicado. Podemos incluir también el trabajo realizado por Juan Manuel Cordini en 1950, referido al embalse de Río Tercero, es quizás el primer estudio de embalses de la Argentina, y en 1962 aparece una publicación aún vigente, que es la ecología acuática continental, producida por el doctor Raúl Adolfo Ringelet, de la Universidad de La Plata, quien luego fundará el Instituto de la Limnología de la Limnología en 1964. Luego aparece más tarde el Instituto Nacional de Investigación y Pesquero Pesquero, el INIDEP, el Instituto de Limnología del Noroeste, que es el ILINOA, y también el estudio realizado o los estudios realizados por la Universidad de Luján en el área de ecología acuática. El tercer periodo, o periodo que nosotros llamamos del desarrollo de la limnología regional, comienza aproximadamente en 1962 y se extiende hasta alrededor de 1975, y está caracterizado por la descripción de los ecosistemas acuáticos, con énfasis en el estudio de las colectividades de organismos, y se proponen en este periodo algunas pautas para el manejo de los recursos acuáticos. El cuarto periodo nosotros lo colocamos como el periodo del desarrollo hidroenergético argentino, que tiene límites ciertamente difusos, quizás en 1975, y que llega hasta comienzos del siglo XXI, y se caracteriza por el aporte de la ecología acuática continental al conocimiento de los riesgos que imponen las obras de aprovechamiento de los recursos acuáticos. Se incluyen los estudios de impacto ambiental de numerosos embalses, de obra de mejoramiento de la navegación fluvial, de la hidrovía Paraná-Paraguay, y los estudios también sobre pesquerías. El periodo más reciente, o quinto periodo, es el de los conflictos por el manejo de las aguas continentales. Este es el periodo actual y su comienzo también es borroso. Se superpone parcialmente con el periodo anterior y tiene como hitos las advertencias emanadas de la Convención Internacional de Humedales de Ramsar en la Argentina, que tiene vigencia en 1991, cuando el país firma la adhesión como signatario del Tratado de Ramsar. Los conflictos por el uso del agua en las cuencas compartidas por varias provincias, las obras de canalización y desagüe para el avance de la frontera agropecuaria, la construcción de los embalses playos para distintos usos y otros proyectos que han generado conflictos hasta hoy y que están pendientes de resolución por la legislación vigente, para asegurar el manejo sostenible y no comprometer la estabilidad de los recursos acuáticos continentales. Bien, veamos ahora el escenario de las aguas continentales de la Argentina. Para comprender mejor el tema, tenemos que ver a la Argentina dentro del contexto continental. Para esto me voy a apoyar en un libro titulado Perfil Ecológico de Sudamérica, publicado en 1984 por el doctor Jorge H. Morello, que es una valiosa sinopsis digna de ser consultada para entender la naturaleza con sentido sistémico. Las aguas continentales de la Argentina se ubican en un subcontinente con tres grandes macizos orográficos. Como se puede ver en la diapositiva, el macizo de Guayana, el macizo de Brasilia y la cordillera de los Andes, que funcionan como centros de distribución de las aguas, sedimentos, solutos y también organismos y propágulos. Los ríos sudamericanos son vectores de la desmineralización del continente. Las tres cuencas más grandes, las cuencas mayores, que son el Amazonas, el Orinoco y el Paraná, vierten al océano el 13% del total de los sólidos suspendidos que aportan todos los ríos del mundo a los océanos, tal como lo ha presentado el doctor Tundisi en 1994. A escala global, la Argentina presenta una inclinación oeste a este, si se quiere, noroeste a sureste, como se aprecia en el sentido de la dirección del escurrimiento de la mayoría de los cursos de agua, como se puede apreciar en la próxima diapositiva. Los flujos, como se ve en los ríos Bermejo, Limay, Negro, Colorado, que llevan importantes volúmenes de agua y sedimentos por más de mil kilómetros y los vuelcan en el océano Atlántico. La influencia andina también se ve en las capas de cenizas volcánicas que atraviesan estos cursos de agua a distancias superiores de 500 kilómetros desde los centros productores. La mayor cantidad de aguas superficiales de la Argentina se produce en clima tropical y subtropical de Sudamérica y llegan a la Cuenca del Plata, que concentra el 85% del caudal del agua superficial de la Argentina. Los ríos de esta cuenca, de la Cuenca del Plata, las subcuencas del Paraguay, Paraná y Uruguay, tienen definida orientación norte-sur y funcionan como corredores biogeográficos permanentes desde al menos el final del Pleistoceno. La orografía, la circulación atmosférica y los gradientes climáticos podrían explicar la menor cantidad de endemismos en la biota sudamericana que en otros continentes, como señala Morelo. Los ríos que nacen en los Andes son fuertemente vectoriales en sus cabeceras, con una diferencia de 3 a 5 mil metros entre las nacientes y las desembocaduras, en tanto que los que provienen del macizo de Brasilia tienen menos de 400 metros de desnivel a lo largo de su curso. Esto tiene consecuencias en la organización del paisaje de las cuencas y en la organización de las colectividades bióticas. Como resultado de las características fisiográficas y climáticas, la mayor descarga de agua de los grandes ríos de Sudamérica es vertida al océano Atlántico. Los ríos que se originan en la región andina, en especial los transchaqueños, o sea los que recorren la región chaqueña, son los que llevan la mayor cantidad de sedimentos suspendidos, en general arenas finas a muy finas, y en menor cantidad limos con baja cantidad de arcillas. Al sur de Buenos Aires, ya en la Patagonia, se encuentra la mayor cantidad de agua acumulada en cuencas lacústeres, como resultado de la actividad glaciar que ha modelado el paisaje en sucesivos eventos ocurridos entre el mioceno y el pleistoceno. No es de extrañar que el aporte de la nieve no sea preponderante en las aguas continentales argentinas. Muy pocos lagos, como el argentino o el Buenos Aires, son alimentados preponderantemente por aporte glacial. En su mayoría, el agua superficial proviene de las lluvias. Por su forma triangular, la masa continental de Sudamérica tiene gran influencia marina, lo que reduce la amplitud térmica y las temperaturas extremas absolutas son mucho más moderadas que las que se dan en igual latitud en el hemisferio norte. La Argentina no tiene las llanuras nevadas del hemisferio norte. Los paisajes nevados solo son comunes por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar en plena montaña de los Andes. En la Argentina, los climas y en especial las precipitaciones están influidas principalmente por el océano Atlántico, que tiene dos centros de alta presión, ubicados uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, que regulan la circulación atmosférica. El invierno se produce influencia de los vientos atlánticos que superan la latitud argentina y llegan hasta el pantanal de Mato Grosso en Brasil por ausencia de fronteras orográficas. Otro aspecto para comprender la variabilidad espacial de los fuentes acuáticos continentales de la Argentina es la influencia que han tenido las transgresiones y regresiones marítimas ocurridas en el Terciario y Cuaternario. Una en el Jurásico, hace 150 millones de años atrás, dos en el Cretácico, una en el Paleoceno, una en el Eoceno, tres en el Mioceno y la última apenas hace 6.000 años atrás, que muestran importantes cambios a través de los yacimientos fosilíferos dejados en los ambientes acuáticos continentales. Aún hoy podemos encontrar ambientes de linaje marino, como los espartillares de Espartina Argentinense, en las lagunas de las Viruelas, llamadas lagunas de las Viruelas, en el límite entre la provincia de Chaco y de Santa Fe, en el paralelo de 28 grados sur, donde la conductividad eléctrica del agua alcanza los 60.000 microsiemens y el pH supera las 9 unidades, es decir, ambientes marinos en pleno continente. Bueno, veamos ahora algunas características funcionales de las aguas continentales y vamos a analizar primero los lagos y los ríos. Los lagos son sistemas acumuladores, los ríos son sistemas de transferencia de energía. El volumen de agua renovada anualmente en los lagos es muy bajo en comparación con el volumen que circula en las cuencas. La eficacia de mezcla en los lagos depende esencialmente de los atributos físicos, especialmente de la fluctuación térmica, y de la morfología de la cubeta, como es conocido. La difusión periódica del agua depende en gran medida de la cantidad de energía solar y de la masa de agua que la masa de agua recibe localmente, resultando un proceso complejo en los ambientes tropicales de Sudamérica. Los lagos pueden considerarse como sistemas con gran energía potencial y baja energía cinética. Argentina tiene más de 400 lagos de superficie mayor de 5 kilómetros cuadrados, encontrándose los de mayor superficie en la región andino-patagónica. También hay más de 50.000 lagunas menores de 100 hectáreas, la mayoría de las cuales ubicadas en planicies del centro y norte del país. Quirós y Drago en 1999 produjeron una clasificación regional de los lagos de la Argentina que mostramos en la siguiente diapositiva. Los lagos de la región andino-patagónica, dentro de esta clasificación, son profundos. El Lago Rahuel Huapi, por ejemplo, tiene 754 metros de profundidad y la termoclina en ellos se forma generalmente a 40 u 80 metros de la superficie. Tienen características oligotróficas a ultra oligotróficas. Los de la meseta patagónica se encuentran en el rango de mesotróficos a eutróficos. En tanto, los lagos de la planicie chaco-pampiana tienen características eutróficas a ultra eutróficas, existiendo además lagos salinos. Los lagos del centro y oeste de la Argentina en general son mesotróficos a eutróficos, algunos de elevada salinidad por encontrarse en climas semiávidos. La principal cuenca hidrográfica de la Argentina es la cuenca del Plata, como decíamos, que tiene más del 85% del derrame total de los ríos de la Argentina. Allí tiene asiento la mayor concentración de población, el mayor desarrollo urbano y la actividad económica más fuerte de la Argentina. Los recursos hídricos de este sistema son compartidos con Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, los que junto con la Argentina integran la denominada cuenca del Plata, una de las principales cuencas hídricas internacionales del mundo. Fuera del sistema del Plata, los ríos más importantes de la Argentina tienen sus nacientes en la zona cordillerana de los Andes, desaguan en el océano Atlántico y funcionan como corredores fluviales de gran importancia económica y ecológica. En estos ríos se han desarrollado embalses para la generación de energía hidroeléctrica, regulación de crecidas e irrigación. A su vera se encuentran los más importantes asentamientos poblacionales de la región sur del país. En Argentina los recursos hídricos superficiales cuentan con un caudal medio de 26.000 metros cúbicos por segundo, o sea 820.000 millones de metros cúbicos por año, si bien con distribución espacial heterogénea, ya que el 85% del total del agua superficial se distribuye en los territorios argentinos de la cuenca del río de la Plata en aproximadamente un tercio de la superficie continental, como señalan Rodríguez y Dardis en 2011. Más del 75% del territorio argentino tiene disponibilidad de agua por debajo del índice de estrés hídrico adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Mil metros cúbicos, esto es, este programa establece mil metros cúbicos por año por habitante, con lo cual la Argentina es el país con mayor porcentaje de territorio árido o semiárido de América del Sur, 66% de su superficie, seguido por Chile, Perú y Bolivia. En la zona semiárida, los niveles de base de arsénico le confieren toxicidad al agua. El arsénico está presente en gran parte de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires, Nordeste de La Pampa y sectores de la provincia de Río Negro, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta. Se estima que afecta aproximadamente a un millón 500 mil personas relacionadas con la ingestión prolongada de esas aguas, especialmente el hidroarsenicismo crónico regional endémico, además de aumentar los casos de diabetes, hipertensión y neuropatías, entre otras, como señala Rodríguez y Dardis. Actualmente se encuentran en operación varias plantas de eliminación de arsénico a través del proceso de ósmosis inversa para el abastecimiento de agua de bebida, si bien no se ha resuelto el problema de disposición de los residuos del tratamiento. Existe en Argentina una amenaza creciente a la sostenibilidad de las fuentes de agua superficial y subterránea por la alteración antrópica del uso del suelo, como son las prácticas agrícolas, la deforestación, el uso de agroquímicos y los cambios en el uso del suelo. Esto no es privativo de la Argentina, sino de muchos países latinoamericanos. La renovación del agua en los grandes ríos es alta comparada con el volumen de información, y aquí en volumen de información nos referimos a riqueza de especies, por ejemplo, contenido en el sistema en determinado momento. Por tal razón, la aplicación de índices de estado del sistema no deberían ser los mismos utilizados para ríos que para lagos o bosques es de tierra firme. El análisis de la distribución de los organismos vegetales y animales, la interpretación de afinidades y diferencias entre las colectividades de distintos sectores de la planicie de inundación, requieren conocer la dinámica de los flujos de aguas, especialmente cuando se analiza la distribución y abundancia de los organismos, fácilmente desplazados por el agua, como es el caso del pláncton. Los valores de abundancia y la riqueza de especies están muy influenciados, obviamente, por la circulación del agua, aunque pocas veces se ha tenido en cuenta. Los lagos son acumuladores de contaminantes y del mal manejo que se haga en la cuenca de aporte, los ríos son, en sentido inverso, limpiadores de la superficie continental que trasladan al mar los efectos del manejo en las cuencas. He reiterado en distintos trabajos publicados la necesidad de utilizar índices como son los índices de diversidad o los índices de equitabilidad o los índices de afinidad según los flujos de cada tipo de sistemas. O sea, no se puede utilizar los mismos índices de diversidad para lagos que para ríos. En alguna medida se pueden obtener conclusiones inadecuadas. Bueno, vamos ahora a los ambientes que tienen aguas temporarias, el caso de los llamados humedales. A partir del año 1971, con la Convención Internacional de Humedales de Ramsar, los ambientes acuáticos superficiales se incluyen en el término humedal, que engloba tanto a los ambientes continentales como marinos con profundidad menor de 6 metros en marea baja. Un humedal, según mi criterio, es un ambiente en el cual la presencia temporaria de agua artificial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los de los ambientes terrestres y acuáticos. Poseen biota adaptada a las condiciones y suelos con rasgos de hidromorfismo del tipo de los suelos hídricos. A esto me he referido en un trabajo publicado con Iriondo y Cariñal en 1994 y a un trabajo publicado en el año 2001. Debido a la enorme superficie ocupada por el relieve plano o ligeramente cóncavo que tiene la Argentina, los ambientes acuáticos temporarios incluyen lagunas menores de un metro de profundidad, esteros, bañados, arroyos de sabana y mallines, entre otros, como señalan los trabajos de Ringuelet, de Neyfim Alvarez y otros desde la década del 60. La mayor parte de estos ambientes englobados en la denominación humedal se encuentran en ambientes y en paleoambientes fluviales que ocupan 140.000 kilómetros cuadrados en el área continental de la Argentina. Dentro de las aguas temporarias es necesario distinguir las áreas anegables de lo que son las áreas inundables. Las primeras, como se ve en la próxima diapositiva, están alimentadas por lluvias locales ocurridas en la propia cuenca de captación y por lo tanto la riqueza de organismos, su distribución y dinámica está regulada por las variaciones del nivel del agua, por la ocurrencia y duración de las pasas de anegamiento y de suelo seco en una serie de tiempo. Los ensambles bióticos alcanzan una identidad propia y una configuración bastante definible en una serie temporal de dos o tres décadas. Las segundas, como se ve en la diapositiva próxima, son los desbordes fluviales, o sea, las inundaciones, los grandes reguladores de las características y de la dinámica del cuerpo de agua. Por lo tanto, hay ingreso de información, o sea, organismos, propágulos, sedimentos, electrolíticos, de zonas que pueden estar a miles de kilómetros del sitio que estamos analizando. Estos ingresos de información pueden corresponder a estímulos climáticos ocurridos varios días o varios meses atrás y varían mucho de año en año dependiendo del caudal que lleva el curso fluvial. Muchos de los mayores caudales serán colectados por el río en zonas muy diversas y transportados aguas abajo. En el área continental, la mayor superficie de humedales se encuentra en clima subtropical. En las cuencas hidrográficas y sólo aquellos con conexión a los cursos de agua tienen flujos horizontales, es decir, son áreas inundables. Los que son alimentados por lluvias locales o por surgencia de agua tienen flujos verticales predominantes. Las aguas tienen alto contenido de materia orgánica y la concentración de oxígeno disuelto pasa a ser limitante para algunos organismos en los ambientes tropicales y subtropicales. La profundidad de la lámina de agua y su permanencia determinan distintos tipos de vegetación y estructuran el hábitat para la fauna. En los periodos con influencia del niño, la permanencia prolongada del suelo cubierto por agua y la velocidad de los flujos suelen producir lo que denominamos un reseteo del sistema biótico. También puede darse en fases de sequía prolongada durante la niña por la desecación del humedal o por eventos de fuego. La distribución de los organismos está fuertemente influenciado por estas fases de estrés que deben ser tomadas como perturbaciones y no como disturbios, es decir, como variaciones naturales de un sistema de humedad. La mayoría de los humedales no son ecotonos tierra-agua como se postuló a fines de los 80. Tienen singularidades funcionales que los separan de los ecosistemas de la tierra firme y de las aguas permanentes, como hemos señalado ya en trabajos anteriores. No son sistemas inestables como se ha pretendido ver, sino sistemas con variabilidad física y biótica que se encuentran en curvas senoidales o sinusoidales que tienen una intensidad, duración, periodicidad y estacionalidad característica que es necesario conocer en cada caso. El caleidoscopio de humedales de la Argentina se relaciona en parte con su posición continental única en el área comprendida entre 23 y 77 grados de latitud sur y entre 71 y 53 grados de longitud oeste. Pero también su desarrollo altitudinal y su posición en el mapa de Sudamérica donde existen gradientes climáticos raramente encontrados en el hemisferio sur y que han tenido preponderancia en la organización de la biota de las aguas continentales. Desde las montañas de los Andes a 3.400 metros sobre el nivel del mar hasta el océano Atlántico se encuentra otro vector de variabilidad que merece atención al analizar, por ejemplo, la biodiversidad. La historia de Sudamérica informa también de cambios climáticos extremos que han modelado la morfología de los ambientes acuáticos continentales y que se deben tener en cuenta a la hora de analizar el cambio climático global. Se reconocen también numerosas ingresiones marinas que han dejado su impronta en las características de las aguas continentales. Muchas gracias, profesor Neif, por esta charla tan interesante que nos ha permitido conocer la gran diversidad de humedales que se encuentran en Argentina. Si ustedes tienen preguntas o aportes, por favor enviarlos al profesor Neif a su correo electrónico jj.com.ar. Muchas gracias, profesor, una vez más. Para finalizar, los invito a que se hagan miembros de la SWS. Para esto, invito a todos los interesados procedentes de países en desarrollo a solicitar una membresía gratuita de la SWS, la cual se otorga sobre una base competitiva por un periodo de dos años y con acceso a todos los beneficios que nuestra sociedad ofrece. Para aplicar, complete la solicitud en línea que está en el link como aparece en la diapositiva. Para cerrar nuestro seminario web de hoy, los invito a el próximo seminario en español que tendrá lugar en el mes de junio. En mayo no tendremos seminario en español porque estaremos todos en la reunión anual de la SWS, la cual se llevará a cabo en Baltimore, Maryland. Los esperamos. Todavía tenemos abiertas las inscripciones. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima cita. Bye.